Y residentes del sector Rafay, aquí en Santiago, donde cayó abatido un presunto delincuente implicado en la muerte a tiros en medio de un asalto del subdirector de transportación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, narraron los momentos de tensión y temor ante la balacera desatada por el contingente policial que le dio seguimiento. Frente a la residencia de Damaris Acevedo, cayó abatido por agentes policiales el nombrado Ánfri José Rómulo, alias El Cojo. La dama narró los momentos de tensión que vivió ante la balacera desatada por los agentes policiales actuantes que le dieron persecución. Varios de los disparos impactaron su casa, temió que uno de ellos alcanzara a su hijo de condición especial. Todos los que estaban aquí nos asustamos. Ahí había un señor que bajó la cabeza porque si se paraba cuando viene a veces se entraba un tiro para acá hasta lo mataban. La mamá mía estaba sentada ahí también, ustedes ven. Y aquí estaban cogiendo peligro todo el mundo porque ellos estaban a los locos tirando tiros aquí. Y los muchachos en la calle, la gente, ustedes ven. Y yo tuve temor porque yo tengo un niño especial inválido y se metió un tiro y cuando viene agarraban y me lo mataban, el niño, ustedes ven. Y yo por eso fue que yo tuve más temor por el niño y por el hijo mío grande que se mandó para acá y ellos le estaban tirando tiros. Otros se quejaron de que los agentes supuestamente penetraron algunas casas y dispararon contra gente inocente. Con la puerta cerrada y ellos estaban tocando que le abrieran. No sé, él se detuvo como para abrirle las puertas. Le tiró un tiro de cristal con ellos con la niña a los pies. Con esa niña cargada. Y a ver si le podía pasar algo a esa niña. Eso estaba malo por ellos. Sí, ellos no pueden ir a casa ajena, destruir, ¿verdad? Sin saber cómo esa gente hicieron esa casa. Un cristal tan caro que... ¿Y le dispararon al muchacho en los pies? Sí, sí, le agarraron a la niña y lo agarraron por el picho. ¿Y no era la persona que buscaban? No, no era la persona que buscaban, sí. La policía informó en torno al hecho que Rómulo murió en medio de un enfrentamiento con los agentes. Le vinculan además de la muerte de Michael Vázquez González, funcionario de Cora Plata, a la de Alexis Cruz Marte, de 50 años, de más de 20 impactos se valen en el municipio de Villa González el pasado mes de abril. Este era juez de peleas de Gallo. Al momento que José Rómulo, el cojo, se enfrenta a una patrulla de la Policía Nacional, la policía le ocupa ya al cadáver un arma de fuego, es mi hueso, 9 milímetros, y ocupa a la policía científica en lugar del hecho, cuatro caquillos, 9 milímetros. La policía además activa la ubicación de Juan de Dios Gómez López, vinculado a la muerte, el funcionario de Cora Plata y del mecánico Misael Luciano Colón, alias El Secre, registrada en septiembre del pasado año. Continuando con el tema, la indignación se ha apoderado de parientes del joven mecánico Misael Luciano Colón, alias El Secre, quien falleció a causa de un disparo el pasado mes de septiembre del año 2022, supuestamente en manos del nombrado Juan de Dios Gómez, alias Juancito, momentos en que junto a otro hombre cometió un asalto en el sector Los Ciruelitos, despojando a varias personas de prendas, las cuales se encontraban en el interior de un salón de belleza. La madre de Misael Luciano indicó sentirse indignada, ya que a la fecha las autoridades policiales no han dado con el paradero del nombrado Juancito, quien asegura continúa cometiendo daño contra gente de trabajo. Si ellos hubiesen actuado, por el caso del hijo mío, hubiesen actuado a tiempo, ese caso de Puerto Plata no hubiese ocurrido. Incluso ahora nosotros nos llaman que está en Yásica, porque ellos no tiran una brigada para allá. Hemos recibido llamada de que él está en Yásica, para allá abajo. Entonces, yo digo que la policía no está haciendo lo que tiene que hacer. El fiscal que se atrasa dando la orden de allanamiento y no sé con qué motivo, el fiscal que está a cargo. Destaca que su vida no ha vuelto a ser la misma. Aseguró, solo tendrá un poco de paz si las autoridades logran apresar al presunto matador de su hijo, a quien definió como joven, trabajador y alegre. Es un dolor que eso, yo no he vuelto a ser la misma. Mi cabeza no es la misma, mi vida no es la misma, porque un dolor de un hijo es fuerte. Y no sé qué van a hacer las autoridades, yo le pido a ellos que actúen en base a ese caso, porque ya está bueno para ese muchacho que está haciendo tantas cosas en la calle y que lo dejen que haga, porque es ellos que lo dejan que haga. Porque uno lo ubica y le llama y le dice y que supuestamente se le van. En el caso de la muerte del secre, el conductor de la motocicleta guarda prisión preventiva. Este hombre lo identifican las autoridades solo como el pecado.